Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos cuatro años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a José Carlos Sánchez Molotla, el es Mexico Senior Economist de HSBC. Muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Muchas gracias a ustedes, Salvador. Como siempre, un gusto. Comenzamos, si te parece bien, con la noticia de esta semana, la noticia de política monetaria que nos da el Banco de México. Interesante la decisión, ¿no? Prácticamente vimos por primera vez desde junio del 2021 una decisión por parte del Banco de México en donde deciden no subir más la tasa de interés. Con esto creemos que se da el término o la conclusión del ciclo alcista de subidas. Fue un ciclo prolongado para tratar de contener el panorama inflacionario tan complejo que ahora comentaremos. Pero fue un ciclo de 725 puntos base de ajuste, el cual culmina en la decisión del 30 de marzo. Y en esta decisión del día de ayer, pues prácticamente tenemos esta decisión de ya no subir la tasa. Creo que de alguna manera es una decisión que viene bastante en línea con lo que el mercado había descontado previo a la decisión. Es una decisión que también el consenso de los economistas ya estaba esperando en las últimas encuestas disponibles. Y de esa manera creemos que la señalización que el Banco de México hizo previamente, pues fue muy bien digerida, ¿no? Al final no olvidemos que hoy en día estamos en una postura restrictiva con una tasa real ex ante superior al 6.5 por ciento, que creemos que se va a seguir incrementando a medida que las expectativas de inflación continúen disminuyendo hacia los siguientes 12 meses. Entonces creemos que ya con este nivel de restricción la Junta de Banco de México se sintió relativamente confortable para ya no seguir subiendo. Y eso pues es lo que vemos el día de ayer, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué es? Digo, ya se dio, se da esta nota por parte del Banco Central. ¿Qué viene? ¿Hacia dónde se ve el tema inflacionario de nuestro país? Correcto. Mira, como mencionaba, ha sido un ciclo prolongado, un ciclo profundo que empieza en junio del 2021. Creemos que con la postura que se alcanza actualmente, ¿no? Que es una postura, como ya mencioné, suficientemente restrictiva desde nuestro punto de vista en HSBC. Creo que sigue esperar a ver más evidencia de que la inflación efectivamente va a seguir cayendo, que tanto la parte de la inflación general como la parte de la inflación subyacente principalmente van a seguir convirgiendo poco a poco hacia adelante. Entonces nosotros creemos que es bastante prematuro todavía empezar a hablar de posibles cortes a la tasa de interés. Creemos que con esta decisión habrá que esperar algunos meses para ver si efectivamente la inflación continúa cayendo. Nosotros esperamos que así será. Entonces vemos un periodo en que Banco de México se pueda mantener en pausa, posiblemente lo que resta del segundo trimestre, posiblemente una parte del tercer trimestre y posiblemente hacia finales del año evaluar posibles ajustes que se pudieran hacer ahora sí a la baja. ¿Por qué? Porque creemos que al final con la tasa nominal que tenemos actualmente más, por ejemplo, hoy en día las expectativas de inflación de 12 meses están alrededor de 4.7%. Las expectativas de inflación para final del 2024 están alrededor de 4%. Entonces esta caída gradual en las expectativas de inflación va a ir volviendo tu tasa real más restrictiva, aunque ya no ajustes la tasa nominal. Entonces a lo que voy con esto es en algún punto del año creemos que los ajustes en la tasa nominal van a tener que venir a la baja para mantener la tasa real, digamos que en los niveles similares a los que estamos viendo actualmente, que es entre 6.5 y 7%. De ahí es que creemos que hacia finales de año podrían venir ya ciertos cortes, pero de momento creemos que es un modo de esperar a ver cómo evoluciona. Oye, el otro, la otra pata de las pláticas de economía y de finanzas que se dan actualmente pues tiene que ver con términos de crecimiento. ¿Cómo están ustedes viendo el panorama de la economía en este contexto que claramente es más retador ahora? Claro, indudablemente. Yo creo que el panorama global, la complejidad del panorama global en términos de crecimiento es que cada región empieza a diferenciarse, cada región empieza a mostrar ya distintos ritmos de moderación, distintos ritmos de desaceleración. Hay algunos países, algunas regiones que siguen mostrando una resiliencia importante, pero ya empieza a haber algunas señales en otras regiones en donde la moderación parecería ser más inminente. Esto pues tiene un rol importante para México porque al final México, como bien sabes, es una economía abierta con exportaciones alrededor de 600 mil millones de dólares cada año. Entonces, indudablemente el contexto global va a jugar un rol predominante. Sin embargo, estamos positivamente sorprendidos con los últimos datos de actividad económica que hemos visto en México. Creemos que la resiliencia de algunos sectores sigue jugando un rol determinante. Por ejemplo, cuando vemos el dato preliminar de crecimiento del primer trimestre, que como bien sabes, vino ligeramente por arriba de las expectativas que traía el consenso, vimos el sexto crecimiento consecutivo a tasa trimestral, fue un crecimiento de 1.1% a tasa trimestral, vimos un crecimiento de 3.9% a tasa anual, el cual pues creemos que sienta las bases para un inicio de año más resiliente de lo que se esperaba. Entonces, habiendo dicho esto, creemos que con ese número, ese dato, ese comportamiento, a pesar de que anticipamos una moderación gradual en algunas industrias en lo que resta del 2023, el número de crecimiento que vamos a terminar de ver para el año completo va a ser más alto de lo que esperábamos hace algunos meses. Por ejemplo, nosotros en HSBC revisamos hace un par de semanas cuando sale este dato preliminar, nuestro estimado a 2.5%, desde un 1.5%, y esta revisión tiene que ver con esto que te comento. Al final creemos que hay sectores que van a mostrar una resiliencia más importante, a pesar de este panorama global más retador. Oye, México de repente parece estar, no digo que de moda, pero con el ánimo en muchos de los inversionistas por el tema de nearshoring o de la relocalización, como también se le ha llamado. ¿Ustedes más o menos cómo lo ven? Sí, totalmente de acuerdo. La realidad es que la percepción que tenemos en HSBC es que México como tal, en el panorama global, pues se sigue viendo como un país en términos económicos bastante resiliente, con un panorama, digamos, más promisorio que muchos de nuestros pares en la región, que otros mercados emergentes. ¿Por qué? Porque tienes de alguna manera una economía que ha mostrado una resiliencia más importante, como comentábamos hace poco, pero que también tienes una historia de mediano-largo plazo y que ya está sucediendo actualmente. Este tema de la relocalización de algunas cadenas de producción creemos que es algo que ya está sucediendo en México. Nosotros en HSBC, como lo vemos, es simple y sencillamente como una extensión, un fortalecimiento de la dinámica comercial y de producción que hay en la región desde que se implementa el Tratado de Libre Comercio. Al final, creemos que las oportunidades que pueden venir no son tan sorpresivas tomando en cuenta la integración económica que tienes con Estados Unidos, la eficiencia en tiempos de transporte, la eficiencia en costos, etc. Y esto, pues, de alguna manera apuntala los prospectos de algunas industrias. Entonces, es difícil todavía, y creemos que es un poquito prematuro, ver algún número o algún factor que de manera muy clara ya esté reflejando esto. Pero creemos que cuando te metes un poquito más a detalle a la granularidad de algunos indicadores, como por ejemplo el tema de la inversión extranjera directa, probablemente el número total de la inversión extranjera directa no te dice mucho sobre si hay este fenómeno o no. Pero, cuando ves más a detalle qué hay detrás de este número general de inversión extranjera, puedes ver, por ejemplo, cómo dentro de los países que originaron mayor inversión hacia México en 2022, hubo cuatro países asiáticos. Está el caso de Japón, está el caso de Corea del Sur, que en ambos casos son socios comerciales ya de hace mucho tiempo con México. Pero empiezas a ver cómo, por ejemplo, Hong Kong, China, fueron de los países que más participación tuvieron. Entonces, eso nos hace pensar cómo poco a poco empieza a ver, pues, esta tendencia que de manera gradual se va a ir fortaleciendo hacia adelante. Y, nuevamente, hacemos énfasis en que va a ser un proceso gradual con obstáculos importantes que superar hacia adelante de distintos tipos. Pero creemos que con la estructura, la infraestructura que hay a nivel regional y con el bloque comercial que representa Estados Unidos, México y Canadá, indudablemente hay oportunidades importantes para México que se traducirán en una inversión un poquito más dinámica en algunas industrias hacia adelante. Y, pues, esto, evidentemente, también le da un apoyo adicional a los prospectos de crecimiento en el futuro. Buenísimo, José Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de la cuarta temporada de Análisis Viva. Con todo gusto, Salvador. Siempre un placer. Él es José Carlos Sánchez Molotla, Mexico Senior Economist de HCBC. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.